En la ciudad zapatera, autoridades municipales llevaron a cabo un recorrido cuyo fin fue supervisar el avance de distintas obras elegidas por la ciudadanía a través del ejercicio Participa León 2023. Por medio de un comunicado, informaron que las tres obras visitadas pertenecen a la delegación Cerrito de Jerez. Se trata de espacios públicos que fueron rehabilitados para que las personas cuenten con espacios dignos de esparcimiento y puedan vivir mejor. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos agradeció a las y los leoneses por hacer posible estas obras, por soñar en construir un mejor León y trabajar en equipo para hacerlo realidad. La gran diferencia es cuando se sueña, se participa, se decide qué hacer y hacia dónde vamos y fue lo que pasó aquí. Nosotros lo que queremos es que los niños hagan deporte, que tengan un lugar donde convivir, que los adultos puedan venir con su familia y aquí en León no hacemos ocurrencias, aquí hacemos lo que la gente dice, expresó la presidenta municipal. En ese mismo sentido, invitó a la ciudadanía a formar parte de la tercera edición de Participa León y adelantó que habrá tres modalidades para votar presencial, digital y por teléfono. La página es participa.león.gov.mx, el WhatsApp 477-638-1119, ambas del 13 al 20 de enero, mientras que la votación presencial será el 20 de enero. Por otro lado, el director de presupuesto participativo, Diego Ortega, comentó que con esas obras se demuestra que en León se escucha a la ciudadanía y se trabaja por hacer sus sueños realidad. El recorrido de supervisión incluyó la rehabilitación de la mini deportiva La Foresta, la creación del parque en el bulevar Río Mayo y la rehabilitación del parque IVEJ en la colonia Granjeno Plus. Informó para Canal 3 de Camila Islas.